Desde hace poco más de una semana, concretamente desde el lunes pasado, está esta carpa aquí sobre calle España, entre San Martín y Bolívar, puntualmente frente a la puerta de la delegación local de la Dirección Provincial del Trabajo. La armaron trabajadores de Unilever para hacer visible su reclamo. Piden que los trabajadores que fueron despedidos recuperen sus puestos de trabajo. Todavía no tenemos absolutamente nada de parte del Ministerio de Trabajo, de la provincia, ni de la empresa. Y bueno, con la decisión unánime de los trabajadores de continuar la lucha. O sea, la planta sigue parada. La planta sigue parada, sí, y estamos en el acample acá en calle España, frente a la delegación, y turno a turno en la fábrica. ¿Nadie está yendo a trabajar? No, no nadie, nadie. Bueno, ¿qué ha pasado con los trabajadores, los últimos, que fueron despedidos el lunes? Bueno, 9 de los 16, lamentablemente después de un asedio impresionante por la empresa y la inación de la delegación de trabajo, lamentablemente declinaron la lucha y bueno, decidieron retirarse. ¿Llegaron a un acuerdo con la empresa? La verdad que no sabemos qué acuerdo habrán hecho, no sabemos de qué manera, con qué condiciones se fueron. Pero bueno, lo que sí sabemos es que hay 7 compañeros que tomaron el compromiso en la asamblea, delante de los demás trabajadores, de continuar la lucha. Y bueno, todo como compañeros y se decidió en la asamblea a apoyar a estos 7 compañeros y continuar la lucha. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Bueno, seguimos con esta medida de no trabajar, de hacer algunas manifestaciones, protestas y esperando, digamos, que alguien, ya sea la empresa o la delegación, se expida al respeto y nos acompañe o le obliga a la empresa de sentarse a una mesa.